Hola chiquichicas, bienvenidos a mi canal de los cerdos y este es un nuevo video que os encontramos aquí en un nuevo episodio de visitando mundos de subs y hoy en el episodio de hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser revisar un servidor, vale, de un youtuber inglés que vais a tener su link en la descripción y bueno este servidor se llama shrimp, vale, para que no lo sepa significa gamba y pues nada lo que vamos a estar haciendo va a ser reaccionar a este increíble mundo como estáis viendo ahí al fondo ya se ven algunas cositas y más, y más que hay por enseñar, este mundo está a medias, vale, es un servidor con suscriptores, vale lo cual está bastante bien debido a que mola muchísimo lo que han avanzado y todo eso, así que lo que vamos a estar haciendo va a ser reaccionar un poquito a todas las construcciones que han hecho y todo eso, evidentemente hay construcciones como esta que están a medias, vale, pero por lo demás no hay ningún inconveniente en revisar todas las demás cosas, vale entonces vamos a estar viendo que a lo largo de este episodio va a haber un camino, vale, este camino para el que no lo sepa me va a venir a un poquito el mundo y el camino lo que hace es unir prácticamente todas las bases, así que bueno vamos a empezar por esta, que bueno es bastante pequeña la verdad me sorprende que tenga un beacon y que tenga este mecanismo aquí y bueno, se ve que es una base totalmente funcional, que simplemente la única utilidad de esto es ser útil como a diferencia de otras bases que hay por este server, que literalmente el objetivo es ser lo más decorativas posible, entonces bueno, tenemos esta zona que por aquí pues yo que sé, a lo mejor querrían hacer un castillo o algo, tienen aquí cuatro círculos marcados, vale, otra pequeña base, vale, una tontería de base tampoco tiene mucho, mola como ha colocado los barriles aquí para decorar, bastante buena la decoración y bueno, tampoco tiene mucho más bien, empecemos con las bases que nos gustan ver a nosotros, no, esta base no tiene cofres de momento, vale, se ve que aún está en construcción y todo esto me duele hacer esto, pero, vale, eh, bueno, se ve que aún no ha colocado nada de bloques ni nada, pero, eh, tenemos cinco, seis cúpulas, vale con esta de aquí arriba, que la de arriba no sé muy bien, supongo que será decorativa, porque si tienes que usarla esto, madre mía vale, coñazo, pero, eh, bueno, tenemos esto tal que así, vale, a lo mejor puede ser que sea la base... nada, no es la base... Teen Titans, ¿no? en verdad que no, en verdad, no, no, me estoy colgando aquí, no sé, me he metido aquí un triple, he visto esto y he dicho, pa, eso no vale, pues esta sería la base, la verdad es que mola bastante, una pena que no haya colocado cofres, porque nos molaría ver para qué tiene pensadas estas cúpulas pero bueno, de momento aún está por hacer esto, estamos viendo que en los cristales se cargan un poco como les da la gana con esta nueva versión pero bueno, vale, aquí tenemos otra construcción, un árbol muerto, por así decirlo, ok, ok, me mola, me mola además con estas... a ver si lo ponemos de noche, vale, de noche se vería tal que así, ¿vale, gente? a ver, se ve bastante bonito, buah y esa cúpula también se ve increíble, la cúpula se ve increíble, esto también se ve muy bonito, a lo mejor exceso de antorchas, pero bueno vale, una agita de pesca bastante simple, dudo que funcione, sinceramente, a ver, lo vamos a comprobar, a ver, aquí abajo a lo mejor sí, eh, oh, pues sí que funciona así, me han callado la boca, vale, tenemos aquí, bueno, otra base así simplemente funcional esto no tiene ninguna puerta secreta ni nada, no estoy viendo nada por el estilo, hubiese molado mucho una puerta aquí que de repente se abra esto, voy a comprobarlo de todas maneras, vale, voy a estrozar un poquito de todas maneras no, no hay nada, una pena, una pena, hubiese molado muchísimo, vale, pues vamos a la siguiente base, gente bueno, la siguiente estructura es nada más ni nada menos que esta, vale, que literalmente está al lado de la cúpula, vale es esta que estáis viendo por aquí, a ver si puedo, ahí estamos no sé si es una granja, creo que podría serlo, aquí hay caña de azúcar, un poquito random y esto es una zona AFK, tiene toda la pinta de que es una granja voy a intentar no destruirla demasiado, efectivamente, una granja, ¿de qué? mop exactamente, a ver si lo puedo deducir, de creepers, ¿no? tiene toda la pinta, tiene toda la pinta de ser de creepers, aunque está un poco mal hecha para ser de creepers, a lo mejor simplemente es de mobs randoms y no solo de creepers, pero bueno a ver, ahora lo veremos, creo que es solo de mobs a ver, está bastante bien, hecha con bloques así random efectivamente, solamente de mobs así randoms, perfecto ese riachuelo de lava, ¿qué es lo que hace? quema un poco a los enemigos, ¿no? para que cuando se caigan y se vayan quemando y aquí directamente mueran muy bien pensado, la verdad, para esqueletos con armadura y todo ese tipo de mobs que siempre se te resisten, ¿no? ante estas predicciones de 25 de caída y tal a ver, bastante bien, no es lo más bonito de esto, pero bueno, del mundo pero no está nada mal, vamos a ver esto por aquí esto está a medias por lo que estamos viendo esto, ojo, ¿eh? esto se ve rápido, pero te tardas en terraformar esto, ¿eh? vale, le está quedando muy bien, le está quedando muy bien eso hay que dárselo, esto un poquito le está quedando muy bien no sé qué tiene pensado, es lo malo que cuando vemos las cosas a medias no sabemos qué tienen pensado hacer pero bueno, al menos hemos visto un pequeño avance vale, vamos a volver aquí a la zona del camino que nos hemos dispersado mucho y vamos a empezar a ver que ahora sí que sí se vienen más bases, vale, esta es una base bastante sencilla, a ver qué pone Master Bonds House, vale, bueno, una casita muy bonita la verdad es muy bonita, me gusta mucho no es por hacer peloteo ni nada pero la verdad es que, bueno, la distribución de cofres es un poco lamentable pero la granja, ahí la granja la casa como sí está bastante guay vale, no he tenido mucho la casa es pequeñita pero yo simplemente me mola, me mola la verdad en plan, si hubiese más casas alrededor esta molaría mucho tendría más sentido y todo eso tiene decoración aquí como troncos colocados bueno, esto a lo mejor está en exceso tampoco tanto, no te creas cuatro beacons, mola bastante aquí los beacons los ha tapado con esto vale, recubriéndolo con tierra y tal muy bien, muy bonito vale, vamos a seguir el camino este camino pues un poco cutre se podría mejorar, la verdad teniendo en cuenta que los usan todos los miembros de este servidor otra base dos cabezas de Ender Dragon madre mía, hace que no usan una cabeza de Ender Dragon para decorar oh my god vale, literalmente esto es, ok está hecho con oh está hecho con mirad, mirad está hecho con escaleras sabéis que significa esto que no afecta a la iluminación es decir, por eso se ve así como si tuviese Night Vision vale hombre, la verdad es que es una currada que flipas no te lo voy a negar está vacío por dentro tampoco hay mucho más el tejado pues desde fuera pues no es que se vea increíble pero bueno otra casita esta casita me mola más mira ojo, esta casita es como muy wow se la ha jugado mucho aquí con el tejado este así con las con las escaleras y tal y la ha quedado increíble sinceramente a ver que pone Diamonds Deft Terraformism abrimos wow wow el suelo me mola mucho aquí pone bueno vale piedra y vale cofres está muy bien está muy bien la verdad yo sigo sigo pensando que las casas pequeñas si tenéis una casa pequeña lo que tenéis que hacer es como una entrada secreta en alguna parte y luego tener un bunker y ya está ¿sabes? y así es donde vosotros podéis conseguir todo el espacio y con esta pequeña casa pues te haces un bunker gigante debajo y ya está hostia ¿esto qué es? Swift Mark vale esto simplemente vale esto simplemente tradeo ¿no? esto simplemente para tradear ¿no? Deposit Payment sí bueno lo típico de que tú metes aquí lo que quieres dar y la gente te viene te deja los diamantes y te lo paga vale community mine una mina comunitaria bastante bien y aquí ojo ojo we provide creative items vale usamos bloques de creativo no revender y esto esto supongo que tiene que ver con el mercado vale pues nada ítems de creativo ítems de creativo que los han sacado sí totalmente de creativo ojo pues está bastante bien que los hayan sacado de creativo y que lo hayan hecho mediante un mercado la verdad es que le añade cierta gracia ¿no? al mundo esta decoración increíble la verdad me mola mucho pues muy bonito y muy guay lo del mercado sinceramente es una idea cuanto menos original la verdad o sea bueno yo al menos no no he visto que en un mercado survival se metan cosas de creativo lo cual te añade muchas posibilidades a ver estamos viendo que la mina es jodidamente grande la verdad son unos desquiciados hostia puto tío me cago en dios esta peña está enferma esta peña está mal de la cabeza what the fuck está fatal de la cabeza vale vamos a subir vale aquí un chunk medio vacío no termino de entender para qué es esto está en procedimiento vale seguramente será un chunk de slimes o algo pero si no no tiene mucho sentido vale otra base enchanted books store vale la tienda de libros esto estamos viendo que es un poquito el mercado la tienda de libros así un poquito hostia pues ni tan mal ni tan mal a lo mejor ha abusado demasiado de la madera esta pero bueno está bastante bien y esto pues simplemente para comprar herramientas para comprar herramientas de netherite hostia mola mucho la idea esta fuera bromas si la gente lo respeta y lo hace correctamente y tal o el map by diamond vale este es el mapa este es el mapa de las cosas que vamos a estar reaccionando hoy efectivamente vale nosotros estaríamos por no me quiero equivocar venimos de aquí hemos subido estaríamos aquí entonces nos queda esto y esto o sea venimos de aquí literalmente y esto que es free loot tap on the lever y me da mierda la verdad no os voy a mentir perfecto bueno más mercado vale estamos viendo más mercado por aquí es de donde donde he spawneado la verdad un camino que te lleva a la nada y vale ahí hay más cosas ahora las vamos a ver no me quiero saltar nada este camino esta casa bastante guay la casa así por fuera no voy a entrar porque seguramente no tengo nada a ver que es una otra tienda es otra tienda gente vale perfecto hostia mola mucho el simbolito del dólar value mart otra tienda más vale esta desde fuera pues mola mucho el simbolito eso si que te lo tengo que dar la verdad es que está bastante bonito vale pues vamos a tirar hay una tienda incluso de netherite ancient devils esto este camino está bloqueado what the fuck por por yo que se no se osea mirate esto mirate esto donde está el camino el camino está aquí literalmente tiras para allá y se ha bloqueado no se si es que alguien lo ha rellenado no se tienes a ver es curioso cuanto menos vale ojo ojo esta casa ojo esta casa casa estilo hobbit casa estilo hobbit a ver por donde se entra en esta casa vale se entra por aquí se entra por aquí me equivoco atención atención gente bueno no se por donde se entra vale pequeña decoración un poquito bastante hallowinesca vale un bloque de lana no se que tan simbólico va a ser la verdad este bloque de lana a lo mejor directamente lo ha colocado sin querer pero bueno bajamos ojo esta casa me parece de las mejores que hemos visto esto una foto de a ver hay hay mola mucho la casa desde fuera queda brutal esta sería otra de las salas vale se ve muy muy bonita eh no no os voy a mentir esta cama la verdad pensaba que era una encima de la otra pero no pues esta sería la casita esta sería la casita vale más storage vale más almacenaje buah increíble 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 me está enamorando no se quien ha hecho esta casa pero muy guay la casa de hobbit veis lo que os he dicho casa pequeña y luego pam bunker gigante ya está otro cuadro de estos es que claro os enseñaría os enseñaría los cuadros pero es que depende de lo que meta sabes se nos lía sabes vale tiramos 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 ojo que ya empiezan a quedar pocas bases vale esto no se muy bien no se si es una base esto no se si lo ha hecho solo un jugador pero vaya currada se ve increíblemente bonito mirad esto se ve increíblemente bonito a lo mejor esto es demasiado liso y esto también y estas partes son demasiado lisas pero por todo lo demás porque veis aquí ha metido profundidad pero aquí no la ha metido entonces a lo mejor le faltaba un poquito de profundidad por estas partes pero mirad me salen encantamientos y tal mola bastante mola bastante está bastante vacía ahí los el portal ah vale pues esto no es una base este es básicamente el portal del de lens hostia pues mola mucho la verdad mola mucho evidentemente colocado en creativo vale un caballito va a tener nick a ver a ver el nick oh no tiene nick que lástima yo quería ver el nick esto que es un acuario no vale un acuario no veo ningún pez lo cual me sorprende lo que si que lo escucho saltar pero bueno a ver a ver ojo un slime slime me slime me acabamos de liberarlo la verdad vaya liada podría tratar de meter a un slime yo en mi survival la verdad no es mala idea perfecto bueno pues esta base simplemente es como un acuario gigante sin peces y vamos a ir a por las últimas bases atención eh de las ojo ahí se les está quemando un poquito lo que vendría a ser el bosque no no sé si tiene el fire stick activado creo que no porque si no vamos se les sirve a todo esto tomar por saco eh de nada acabo de salvar el planeta esta muralla increíble no sé quién ha construido esta muralla pero esta muralla es increíble eh bueno la podéis ver así un poquito por encima con banderitas por ahí muy bonita y si entramos tenemos esta pirámide de diamantes con estos estandartes que yo no sé ni cómo se hacen esta decoración que sinceramente mola muchísimo mola mucho esta decoración ojo vamos a ver qué es eso luego aquí vale una granja de blaze vale una granja de blaze perfecto así evidentemente pues hecha con creativo comillas comillas vale porque bueno a través del mercado ese pues mola bastante esto que es me mola muchísimo la muralla esta la verdad es increíble otra granja tiene pinta de ser otra granja de mobs la verdad si 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 iba a decir si lo es no me sorprende thanks for all vale gracias por darme la crying of sea supongo que es el chaval de antes vamos a tirar para adelante otra granja de mobs eh otra granja de mobs o sea que tienen dos o sea este tiene granja de blazes y granja de mobs o sea vamos este se la saca este es el jugador jugador técnico que no me salen las palabras hoy vale y tenemos por aquí esto evidentemente es custom vale para el que se lo pregunte esta rabin vale la ha modificado un poquito a ver qué hay por aquí espero que no vale una pequeña una pequeña cubierta por aquí no hay demasiado eh yo pensaba que me iba no 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 pues no hay nada yo pensaba que iba a haber algo interesante pero no me he equivocado vale subimos un caminito así por encima de la rabin mola mucho que haya puesto vallas en la rabin la verdad es un detallazo muy simple pero muy bonito hostia es que esto es para hacer foto niégamelo esto esto es para hacer foto o sea hago así hago así hago así what the fuck o sea niégame una foto así niégame esta foto niégame esta otra foto o sea se ve preciosa esta casa la verdad no sé si se ha generado naturalmente que creo que sí pero es increíble es increíble eh de verdad una belleza de minecraft y otra casita con lobos ojo la última vez que maté lobos me cayó hate así que voy a aprovechar esta vez y lo voy a hacer también broma entonces pues nada una granjita de caña azúcar y poco más poco más la verdad es que lleva un curro impresionante todo esto mola mucho se nota que la gente está coordinada es decir que no hay nadie destruyendo el server y tal lo cual mola mucho porque es literalmente compañía entre los jugadores y los integrantes vale que supongo que será un servidor con amigos o con subs y pues nada hasta aquí el vídeo vale espero que os haya gustado este mundo yo creo que dentro de lo que cabe hay mucha variedad y y hay muchas construcciones realmente grandes vale dentro de lo que dentro de lo que podemos estar viendo o sea me vais a negar que las cinco cúpulas de antes que hemos visto no son impresionantes vale las las granjas de mobs increíblemente grandes el mercado mola muchísimo el spawn de lenz mola muchísimo así que nada me despido aquí justo donde he venido vale donde he empezado el vídeo me despido aquí espero que os haya gustado este vídeo si es así dejad un buen me gusta suscribiros vale porque me me gustaría llegar a los diez mil seguidores antes de que termine el año sé que es muy difícil pero bueno suscribiros compartir a saco para conseguir esa meta y dejar muchos likes porque 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 pues soy un un toxicómano de los likes ¿no? así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima gente adiós vamos a ver